Damas y caballeros, bienvenidos a este espacio donde estaremos conversando con todos ustedes acerca de lo que será el de Queens County año 2019, una versión que usted la podrá obtener completamente en español a través de Naira en español y con la narración de su servidor Darwin Vizcaya, ya que nuestro compañero Luis Alberto Grandinson se encuentra de vacaciones, una carrera en una milla y un octavo, son 1800 metros con un monto total a repartir de 125 mil dólares, un total de 7 ejemplares están nominados para esta competencia donde me voy a quedar con una fórmula de 2, voy a completar una exacta box en esta que es la octava carrera del día sábado, primer orden el número 4, el que conduce Junior Alvarado, Mayor Kevin, número 4, el entrenado por Peter Miller, observo claramente que tiene oportunidad de sorprender en este compromiso y lo inspirado que ha estado Junior Alvarado en las últimas semanas, está incluso siendo uno de los líderes de la estadística en el hipódromo de Aqueduct, va a ser mi primera opción este número 4, Mayor Cabin, número 4. El número 1, Roaming Union con la monta de Eric Cancel, otro jinete que está inspirado en el hipódromo de Aqueduct, se trata de Eric Cancel, va a montar al número 1, Roaming Union, que tiene algo particular, él puede salir a hacer la velocidad de la competencia, pero también puede tener esa velocidad táctica de correr en los segundos, tercer puesto, ha hecho buenas actuaciones contra caballos superiores y creo que por esta razón este número 1, Roaming Union, tiene una oportunidad de llevarse este de Queens County año 2019, son 125 mil dólares a repartir y esta es la fórmula que tenemos para todos ustedes, los invito a todos a registrarse en nairabets.com y realizar sus apuestas con la familia Naira, hasta la próxima.